Muy buenas, os sigo enseñando mi inventario en esta ocasión con la clase de ingeniero tengo que decir que aquí he tenido bastantes dudas con las tres favoritas y seguramente que no estaréis de acuerdo conmigo viendo otras que tengo pero bueno, son los subfusiles con los que más a gusto me encuentro así que vamos ya con el número 1 que es el AKS-74 con 85 de daño, 12 de alcance ni más ni menos un pelín lento, 720 pero bueno también es cierto que la precisión 30 podría ser un poquito superior pero bueno, es un subfusil bastante versátil con esta mira, a mí me gusta bastante yo cuando lo obtuve no dejé de usarlo a pesar de tener otros que podían ser similares o incluso mejores porque me parece un arma muy versátil para el ingeniero bueno, en el número 2 he puesto el Gran Power el Gran Poder 89 de daño, 11 de rango, 760 bastante números bastante interesantes 30 apuntando, podía ser 31 pero bueno, es un subfusil que cuando lo probé me sorprendió mucho no esperaba gran cosa pero ya veis que no tiene apenas retroceso con lo cual, pues bueno, de cara a la precisión si tuviese 31 ya sería algo excesivo es un subfusil que a mí me gusta bastante pequeñito, muy manejable nada de sacudida, nada de apenas de retroceso 35 balas, recarga rápida tiene esta mira especial y pues bueno, lo he puesto en el número 2 en el número 3, un subfusil que tengo desde hace poco tiempo el AUG A3 Custom con unas cifras muy similares al Gran Power con un poquito más de alcance incluso y sobre todo con 31 de precisión al apuntar pero hay que decir que también sin prácticamente retroceso un poquito más no tiene sacudida de ningún tipo muy fácil de usar por motivos evidentes no lo he podido utilizar mucho porque llevo tiempo, poco tiempo con él pero aparte de que es bastante feo eso sí y que no le puedes poner bocacha en el riel por otro lado me parece un gran rifle de asalto venga, vamos ya con los otros Gilboa Snake este seguramente lo tenéis si no es una versión en otra porque como otras armas no se cansan de regalarlo bien, encontrar dos pases de batalla lo que sea en principio no tiene unas características excesivamente buenas pero como tiene una cadencia de bueno, esta versión tiene 1030 hay alguna que tiene un poquito menos esto es una escupidera de balas esto en distancias cortas y me atrevería a decir que medias no tiene rival si te encuentras con alguien que lleva el Gilboa caes muerto por esta cadencia tengo el SCAR LP de W un rifle de asalto ya se queda un poquito atrás justo de daño justo de alcance no está mal de cadencia y es preciso no está mal pero bueno como digo hoy en día el SCAR se queda atrás con lo cual pues bueno se puede utilizar tengo el AK-9 guerra urbana bueno no hay mucho que decir poco daño no está mal de alcance bueno sin más un rifle de asalto perdón un subfusil más no me paro el XM8 guerra urbana tres cuartos de lo mismo el 70 del año no es inferior al si no me equivoco al XM8 normal con lo cual no me voy a parar este M4 Custom he estado pensando si ponerlo entre los tres primeros 86 del año 11,5 del rango no está mal de velocidad muy preciso no desbloqueable no este está para craftear un gran rifle de asalto perdón y dale con los rifles de asalto un gran subfusil que hay que tener también fácil de manejar como digo seguramente todos lo tendréis en alguna versión y es equiparable a muchos de pago bueno un clásico el CZ Scorpion Evo muy buen alcance buena velocidad buen daño precisión también tema de daño se va quedando atrás pero aún así todavía te puede hacer el servicio no recuerdo que tenga un retroceso elevado no, no no tiene un retroceso elevado y todavía lo puedes sacar a pasar en cualquier tipo de partida que seguramente te va a ir muy bien bueno una curiosidad el Evo K1 Yerwen Peror no hay mucho que decir no tiene nada destacable es preciso y no está mal de velocidad pero con el daño y el rango que tiene básicamente pues bueno lo que tiene es una skin de dragón así a ver aquí hay más luz y básicamente vale algo por la skin y porque bueno es preciso si enganchas una cabeza pues te va a hacer la función pero por lo demás hoy en día esto se queda muy atrás bueno otro que está entre mis favoritos no sé si entre los tres primeros o no pero es el Desertec 84 de daño 10 alcance un pelín lento pero muy preciso apuntando y sobre todo desde la cadera 24 aquí lo tenéis versión dorada un poco extraña la forma pero también bastante manejable tampoco tiene mucho retroceso ni balanceo casi me quedaría con este Desertec antes que con el Scorpion pero bueno es una cuestión de gustos ya veis que este es súper manejable y con el daño que tiene hoy todavía te puede hacer muy muy buen servicio bueno el Grand Power ya comentado y uno muy completo el ACRC QB 84 de daño buen alcance bastante rápido 780 también muy preciso y es un subfusil especial porque aparte de silenciador que no disminuye el daño tiene estas dos miras especiales la que suelo utilizar yo de la que suelo utilizar yo de subfusil fijaros que esto no ni se mueve el arma más sencillo de usar que esto imposible además tiene el tambor de 50 balas genial para PVP o PVE y luego tiene esta mira telescópica por 3 que es una nomadía los subfusiles yo en PVP no se la pongo nunca porque me limita un poco la visión la movilidad vamos a decirlo así creo que el ingeniero tiene que moverse bastante rápido no ser un sniper pero esto va muy bien para las operaciones especiales bueno otro que tiene muy buen nivel es FN P90 Custom 84 de daño 9 de alcance un pelín justo pero ya 810 de velocidad con bastante precisión 31 y 22 un silenciador que le disminuye un 2% todo es prácticamente nada y un zoom especial de 1 por 3 que me recuerda un poco al Gilboa si no me equivoco también muy manejable no está nada mal este P90 bueno aquí vienen dos clásicos el LVRC con 88 de daño y 15 de rango bastante lento pero porque tiene daño y precisión con esta mira de zoom rápido de 1 por 3 es posible que muchos lo tengáis porque ya tiene mucho tiempo fijaros que esto sí que ya no se mueve voy a disparar atrás fijaros que la mira prácticamente ni se mueve no es un arma para alguien que le guste disparar demasiado de cerca pero es un poquito pero es un poquito lenta siempre si lo comparas con los rifles de asalto no pero básicamente es un subfusil para ganar cierta distancia bueno vamos con otro subfusil clásico el SIG MPX que yo siempre le llamaba el MXP por lo que fuese pero bueno 85 de daño 10 de rango 770 no es el más preciso con 30 pero bueno ya sabéis que durante un tiempo fue uno de los mejores de ráfagas eso sí esto disparaba a 4 ráfagas de 4 sí ráfagas de 4 fijaros que tampoco se mueve prácticamente y hoy en día pues por sus características todavía es muy aprovechable yo no lo suelo usar bastante era un subfusil que quería tener y cuando lo pude obtener pues ya tenía otros mejores pero como digo aún así hoy en día todavía sobre todo si no quieres complicarte la vida bueno otra versión del CQB Tabor Tart Tabor Z mejor dicho no me voy a parar mucho este no está mal por el tema del alcance de la cadencia y es preciso pero bueno tiene 76 de daño a mí la forma de disparos no me convence mucho no es que sea difícil de controlar pero bueno es un arma que apenas he utilizado otro Gilboa Snake este es el que comentaba que tiene 1000 de cadencia tengo el otro que tiene 1030 con lo cual uso el otro el subfusil Thompson tengo dos versiones comentaré la otra esta es la versión normal de 80 de daño el clásico Uzi y me voy al Thompson Godfather que sería como tener el Thompson dorado este tiene 80 de daño y este tiene 82 este tiene 9 de rango y este tiene 10 por lo demás 10 puntitos más de velocidad este Thompson es otro clásico otra escupidera de balas no le podéis poner riel vivo cachá pero 100 balas 82 de daño como habéis podido ver si te quieres divertir un rato matando a grupos de gente es genial no es el más preciso la verdad usándolo ya os lo puedo garantizar sobre todo cuando hay un poquito de distancia como no le puedes poner bocacha esto tiene bastante dispersión con lo cual es mejor usarlo para un rango corto medio y tampoco es que tenga un gran retroceso es divertido bueno otro Gilboa Snake la pistola de sigilo mal llamado pistola Cobaltic Kinetics este es crafteable está muy bien 88 de daño 720 sería una especie de LVRC mucho daño un poco lento mucha precisión seguramente tenía un silenciador 5% la mira especial seguramente muchos de vosotros lo tenéis esto ya sí que tiene un poquito de retroceso ya no es tan sencillo pero es muy recomendable si no tienes armas de pago de ningún tipo y te dedicas a craftear este te vas a llevar un muy buen subfusil bueno PP2000 este es un poco peculiar un poco daño un poco alcance lo que pasa es que era muy rápido en su día hoy 800 se queda un poco atrás pero un arma de tienda de coronas creo que es yo tengo esta versión Radiance pero creo que se puede a día de hoy todavía comprar por coronas que como digo muy fácil de usar muy rápido sobre todo en su día una curiosidad como digo y como no vamos a por otro clásico el Super Chris Vector 84 de año 740 muy preciso otro clásico seguramente si no lo tenéis deberíais porque además ya tienen mucho tiempo en el juego muy versátil si no fue el mejor subfusil en su día pues le faltó bien poco también muy fácil de usar bueno otro M4 el XM8 antes comentado versión normal con 78 de daño 12 de alcance está muy bien se puede usar pero bueno yo sinceramente teniendo el arsenal que tengo vamos ni entre los 10 primeros un Beretta versión Joker curioso también 75 de daño sobre todo rápido 820 y es bastante preciso yo lo recuerdo hace mucho que no lo uso pero lo recuerdo cuando empecé como que encontrabas cabeza muy fácil o sea aquí lo tenéis fijaros tiene ese puntito de retroceso bueno que digo yo que es que si apuntas a la garganta o al pecho acabas haciendo un headshot con esta skin Joker totalmente discreta para pasar desapercibido es un buen subfusil ya desfasado por el tema del daño pero bueno otro Beretta el Glovery también de la tienda por coronas este es el MPX digamos para pobres que tiene 82 de daño no es muy preciso 29 es de los más imprecisos pero es porque va a funcionar ráfagas también creo que son de 4 alas y en distancias cortas va muy bien la verdad son 28 24 ráfagas de 4 en el mapa de depósito vamos funciona como un tiro el mapa de depósito que es tan estrechito y pequeñito que no te importa el rango con una ráfaga bueno hoy en día habría que ver con los blindajes que hay si no necesitarías dos pero se puede conseguir por coronas está muy bien bueno ACRC CQB dorado el original que yo llamo este en su día me encantaba era mi favorito 78 del año ya se ha quedado atrás 11 del rango 850 muy rápido y 31 apuntando os puedo asegurar que es muy preciso así en dorado también es bonito sí que tiene un pelín de retroceso pero con esto haces headshots también buscando el pecho sobre todo si no puede ser que se te vaya y es un arma que he utilizado muchas horas hoy en día como digo con 78 de daño está superado pero es un subfusil que siempre me ha encantado además me parece que es la la primera arma dorada que he tenido ha sido esta así que para mí tiene un recuerdo especial bueno tenemos el Veres que es de estos que te acaban dando en un pase de batalla tarde o temprano no tiene daño poquito alcance pero es preciso tanto apuntando como desde la cadera y 950 de velocidad esto es para pasillos literalmente lo enseño para que veáis que es una máquina disparando así de más velocidad si disparas alto con la velocidad que tiene te encuentra cabeza rápido pero como digo es un subfusil totalmente pasillero bueno y finalmente así de los que tengo comentar el Micro Ronnie 82 de daño por alcance 770 está bastante bien de velocidad también es preciso apuntando y sin apuntar con 60 balas muy bueno para operaciones especiales tiene estos dos rieles de acuerdo y su mira especial también es un subfusil que he utilizado mucho cuando lo conseguí horas y horas y horas le vamos a poner la otra mira está muy bien también es difícil es fácil de manejar tiene un diseño peculiar es una pistola Glock a la que le han montado un cargador de 60 balas y toda la parafernalia pero no sé si os podéis fijar es que aquí la luz es aquí no sé si a ver me pongo aquí ahora se va a ver que esto básicamente es una pistola no sé si podéis ver la Glock ahí de abajo y le han montado una estructura por arriba para convertirlo en un subfusil de 9 milímetros bueno vamos con los que he podido probar quarter circle 10 muy bueno el scar está comentado el amp 17 muy bueno con su 68 de daño que más tenemos hik totalmente superado hik mp7 panteón curioso tabortar 21 bastante bueno cuando lo pude probar que más hay por aquí otro quarter el desert tech una de esas armas el objeto ha caducado ya 95 de daño 13 de alcance me parece no este no era el de las dos miras pero bueno está muy bien 95 de daño 13 de alcance un pelín lento pepe vitiaz otro clásico kh9 de los nuevos rapidísimo con daño rango bueno que decir que más hay por aquí el js custom bastante rápido no ha sobrado daño no está nada mal jone vallar otro clásico tx15 89 12 790 que más el magpul 1120 me parece que es el más rápido del juego poco daño poca precisión poco alcance pero bueno esto es una escupidera de balas auténtica shard 109 85 960 el sic comando también estaba muy bien bueno básicamente estos son los que he podido probar y cuál me gustaría tener permanente pues hombre este tx lo probé hace mucho tiempo me gustó bastante y luego pues también me gustaría tener no sé si este kh9 el pp vitia me gustó también bastante y cuál era el otro y el cuartas no me importaría bueno hasta aquí mi inventario de ingeniero espero que te haya gustado espero que te haya gustado el vídeo gracias por quedarte hasta el final y nos veremos en el siguiente con mi inventario de sniper